... Bueno, esto consiste en una recreación histórica... ...en trasladarnos al siglo de oro, al siglo XVI... ...es una representación que empezó en el año 2004... ...una fiesta, que la gente se involucró mucho... ...como podéis ver, toda la gente del pueblo va vestida... ...con trajes de aquella época... ...y bueno, pues como os decía, empezó el año 2004... ...y es un año más, que estamos aquí reunidos... ...para empezar lo que es el acto de la representación... ...de la llegada del comendador. Una de las cosas que se intenta mantener... ...es la calidad de la indumentaria... ...y la representación, por supuesto... ...van cambiando los motivos de la representación... ...son unos el pleito de la seda, otro el pleito del agua... ...pleito del molino alinero que tenemos aquí al lado... ...en fin, son una serie... ...cambiar un poquito para dar un contenido distinto... ...pero siempre con la misma base... ...de estar más o menos situados en la misma época... ...y recordar lo que nuestros antepasados... ...hacían en aquellos tiempos. Se invita a don Fray Manuel de Sala y Antillón... ...a presidir este acto de toma de posesión... ...de este lugar denominado Más de las Madras. ...de este lugar con la unidad... ...que significa terapte... ...yotto a todos en la segunda acta...